Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Esta vez les voy a presentar mi camaleón box, que pues este mes tampoco es box, no es cajita. Es una linda cosmetiquera, me encanta porque tiene corazoncitos y tiene este lacito lo más de bonito. Pero este es el último mes en que nos van a mandar cosmetiquera porque ya ellas van... Ya las chicas de camaleón box tienen como otras cositas que nos van a mandar. Creo que en diciembre viene una cajita especial, que es una cajita como Country, lo leí en su Facebook. Pero bueno, vamos a empezar de una vez, ya quiero mostrarles todo lo que tengo aquí y espero que a ustedes les guste también como a mí. En esta bolsita súper súper especial del mes de noviembre me llegaron unas cositas que la verdad son bastante útiles para mí. Lo primero es esta mascarilla humectante con parafina para los pies, ahí ven los piececitos en el tarrito. Y es de Avon de Foodworks. Bien, esta cremita nunca la había utilizado, la verdad es primera vez que voy a utilizar algo de los pies. De hecho, cuando estaba hablando con ellas les decía que yo pues me interesaría probar algo de pies porque no había probado nunca nada como para ellos. Realmente soy alguito descuidada con los pies. Creo que no todas somos tan atentas a ellos como deberían, sobre todo yo quedando descalza. Otro producto que viene en mi camaleón box es esta cajita que tiene un perfume que se llama O'Red y es de Saison y tiene 30 mililitros, o sea una onza. Y bueno, ellas cuando yo estaba hablando y les comenté que a mí me quería este perfume, me dijeron pero es que a ti nada más te gustan, son las fragancias florales. Pero resulta que cuando ellas me mandaron la muestrica de este perfume, oh sorpresa, me gustó y es un perfume bastante dulce. Yo tampoco sé qué pasó pero me gustó. Pero digamos que no es como para usarlo todos los días, sino de vez en cuando. Igual yo tengo bastantes perfumes, si quieren ver cuáles son los perfumes que tengo y la colección que tengo de pronto como para hacer un video, déjenme abajo sus comentarios, pero miren esta botellita lo más de bonita, es roja porque obviamente el nombre lo dice O'Red y tiene así como este cosito que se mueve, es el seguro, porque ya cuando lo quitamos ahí podemos utilizarla. Sé que a las niñas que les gustan los perfumes dulces, de frutas así, súper dulces, les va a encantar. Otra cosita que las chicas me mandaron fue este rizador de pestañas y rosadito con los manguitos rosaditos que me encantan. Ya ustedes saben que a mí me encanta el rosado, así hoy no tenga nada rosado. Pero me encanta, me encanta, está súper bonita, que me leyeron la mente porque estaba pendiente de comprarme uno. Vale, otra cosita, otro producto que me llegó fue este que es un speed stick en spray o en aerosol. Aquí tiene la cabecita por donde sale. Y pues yo estos, la verdad, la verdad, no, pues no lo conocía nunca, o sea, sí conocía la marca, obviamente. Pero digamos el formato así como en spray, nunca lo había visto. Así que vamos a probarla a ver qué tal. Yo, pues la marca como tal me parece muy buena, sí la utilizaba anteriormente, el formato no, no lo he utilizado. Pero me parece que el ladies speed stick de verdad es que es bastante bueno. He visto que hay otras marcas muy buenas también como Nivea, por ejemplo. Entonces vamos a ver con este formato qué tal nos va. En la parte de maquillaje me llegó, fue maquillaje para uñas. Tengo el esmalte, este se llama Define Gravity de Olalola, que es así este verde tipo Hulk. Creo que con este verde se pueden hacer un, no sé, un diseñito como de unas sandías o algo, una frutita que tenga verde. Y también me mandaron uno que se llama Rosa Boom de Click, que es así todo súper chiquito, chiquito, chiquito. Es de 5 mililitros o 0.16 onzas. Y el de Olalola tiene 10 mililitros o 0.33 onzas. Ya por último y como siempre las chicas de Camaleón nos ponen algunas muestricas, ya sea de shampoo, de perfume, para que vayamos conociendo y de pronto en las próximas cajitas las pidamos. Ellas me mandaron esta vez la muestra del Eau Bouquet, que es una fragancia nueva que es floral. Y el de Paola Turbay y ya ambos los probé y el ganador obviamente fue el de Bouquet. Debo decirles, para aquellas que les gusten la fragancia floral, pero netamente floral, esta debe ser su fragancia, su colonia, su perfume. Es exquisito, me encanta. De verdad que es delicioso, delicioso, delicioso. Yo hice como la pruebita y sentí que por lo menos a mí, que eso es algo que deben tener en cuenta, no a todo el mundo, le duran los perfumes iguales. Pero por lo menos a mí me duró bastante. Y me gustó así, que creo que esta definitivamente la pediré para mi cajita del mes de diciembre. Y bien niñas, eso era todo por este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí estos productos que vinieron en Camaleón Box. Recuerden que pueden visitar su blog. Yo les voy a dejar el link abajo en la cajita de información para que vayan, lo conozcan. Ya ustedes saben que ellos trabajan pues son con productos de catálogo que a muchas de nosotras nos gustan. Si no te gusta, pues de todas maneras échate una pasadita porque de pronto puede haber algo que te pueda gustar. ¿Quién quita? Ahorita están con los productos de Ola Lola que son súper, súper geniales. Así que mis queridas niñas, las voy dejando ya. Espero que tengan un muy buen resto de día, que tengan una semana genial, que la pasen súper, súper bien. Nos vemos en la próxima. Recuerden visitar mi blog www.catigames.com.co y les dejo un besito enorme, enorme, enorme. Suscríbanse a mi canal, quienes no lo han hecho. Recuerden compartirlo, darle deditos arriba. Y ahora sí nomás, nos vemos en el próximo video. Chao.